Me escribís en muchos comentarios que os da pena dejar a vuestro gato solo en casa y es algo muy comprensible, esto es un síntoma de que sois buenos dueños o dueñas de un gato. En este vídeo de lo que os voy a hablar es de cómo debéis dejarlo solo en casa para que esta situación de pena, esta situación de congoja, no os sea tan significativa, que vamos, que os vayáis de casa un poco más tranquilos. Como es lógico, para que no te dé mucha pena dejar al gato solo en casa, pues debes garantizarle que tenga una serie de suministros mínimos. El primer suministro o primer insumo que debe tener un gato siempre garantizado es la bebida. Te recomiendo que si vas a estar varias horas fuera de casa o incluso a veces puede alargarse esa estancia fuera del domicilio por más de un día, tenga siempre un segundo bebedero. Yo te recomendaría que fuese un bebedero de estos de fuente, porque al gato le atrae mucho más el beber de un agua que corre. Son muy económicos. Os pondremos aquí alguno en la descripción, veréis que no valen mucho dinero y lo que hace es que el gato tenga siempre más interés por la bebida. Porque el problema es que a veces se quedan solos en casa, se ponen tristes y esa congoja les hace no beber tanta agua y nos interesa que el gato esté 100% hidratado. Al mismo tiempo, debes también ponerle un segundo comedero. Te recomendaría que fuese uno de estos comederos automáticos que dispensan una pequeña cantidad de alimento. Más que nada porque también hacen que estimule la curiosidad del gato por ir a comer. Al gato le hace mucha gracia comer en pequeñas cantidades. No suele pegarse un atracón como los perros. Y no le digamos que cuando lleva mucho tiempo la comida en el comedero ya no tiene tanto interés por comerla. Si el gatito es joven, el gatito es pequeño, debes practicar el irte de casa. Esto es muy importante. No cojas un gatito de pocos meses y te vayas, por ejemplo, 24 horas. Debes practicar el irte media hora y volver a casa, irte una hora y volver, de manera que el animal se costumbre a tus salidas y a tus venidas. Esto es fundamental. Esto te hará que luego sea mucho más fácil hacer una estancia fuera del domicilio más larga de lo habitual. Lógicamente, si tu estancia fuera del domicilio se va a alargar por más de 24-48 horas, es conveniente que tengas una persona de apoyo que vaya al domicilio y que revise la situación del gato. Esto es especialmente importante en gatos que están tomando algún tipo de medicación. No es nada conveniente que el gato interrumpa la toma de ciertas medicinas. Y, evidentemente, debes enriquecer al máximo posible su ambiente. Que tenga rascadores, sitios donde escalar, alguna caja de cartón donde esconderse. Las puertas de la casa, de las distintas habitaciones, de las distintas estancias, deben estar abiertas para que el gato pueda acceder fácilmente a ellas. No dejes nunca las persianas bajadas, que entre luz, porque el gato cuando ve luz está mucho más tranquilo. Y es más, si tienes una ventana grande, pone algún mirador, algo donde se pueda subir y que el gato tenga acceso a ver el exterior. Esto a cualquier gato le relaja y le enriquece mucho. Notarás una gran diferencia entre un gato siempre que se queda solo en casa, en una casa sin ventanas o sin acceso a ver el exterior, que en un gato que, porque has tenido la precaución o por el diseño de la casa, puede ver desde el interior lo que pasa afuera. Esto es fundamental también. Pues nada más. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.